Bueno, cambiando de tema, ayer comentábamos que el presidente López Obrador dijo que el outsourcing o subcontratación o pagadoras es un mecanismo de contratación de personal a través de una empresa ajena a la compañía donde va a laborar. Por eso también se le domina el proceso de tercerización o outsourcing o como usted quiera llamar. El caso es que... Subcontratación de personal. El presidente dijo que va a presentar una iniciativa de ley que ya estaba presentada, por otro lado, por este Gómez Urrutia, para que desaparezca el outsourcing. Esto va a ser, dice, un tema polémico, claro que es polémico. Y para hablar de este tema invitamos a dos conocedores de lo que sucede en este tipo de situaciones como es el outsourcing. Y está el secretario de Trabajo y Desarrollo Social, Gustavo Hernández Vela. ¿Cómo estás, Gustavo? Aquí en Baja California Sur. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Armando, muy bien, muchas gracias por la invitación, saludarte a ti y a todo tu equipo, por supuesto, a Magdalena y a Nacho Lavandera, que con mucho gusto siempre estamos por ahí en contacto. Y a la orden, amigo, con mucho gusto en platicar con ustedes. Gracias. Ya lo nombraste tú a Nacho Lavandera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Los Cabos. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Armando, gracias. Buenas tardes. Saludos a Magdalena, al señor secretario Gustavo Hernández, que como dice, participamos ya desde hace mucho tiempo en estos temas. Somos parte del sistema del empleo y este tema que estás comentando ya ha salido en alguna ocasión anteriormente en nuestras mesas. ¿Qué tan grave o qué tan importante es aquí, Gustavo, en Baja California Sur? ¿Cuántas empresas, que se sepa, porque luego no se sabe bien a bien, dependen o están contratando a una pagadora o una empresa de outsourcing? ¿Es alto el porcentaje? Porque dentro de eso hay también empresas que no son del todo confiables, ¿no? Claro, Armando, pues mira, es un tema importante, es un tema que desde luego hay que también tener datos importantes como alta de estas empresas con el seguro social. Aquí lo importante y de esta parte polémica, Armando, como bien lo dices, es que el tema de estas reformas, que ya desde luego se ha hablado mucho sobre el tema con antelación, es que siempre vamos a estar de acuerdo en que se protejan a toda costa los derechos laborales, por supuesto, y también de los empleadores, de las empresas, encontrando el justo medio. De tal manera que si hay una empresa que finge ser una subcontratadora, hay que decir que el outsourcing o la subcontratación del personal es como el colesterol. Hay subcontratación buena o outsourcing bueno y por supuesto que hay el malo, y el malo hay que evitar, todo aquello que simule, todo aquello que vulnere, que restrinja los derechos laborales de un trabajador, pues por supuesto que estaremos en contra, pero hay que tener mucho cuidado con el outsourcing o la subcontratación de personal que está prevista en la ley, que es viable, que es legítima, que reconoce derechos laborales de las y los trabajadores y que genera empleo, y que genera empleo formal. Entonces, en Baja California Sur ha habido un crecimiento estimado en un 10 a 12 por ciento de estas empresas que se dedican exclusivamente a la subcontratación, a través de una subcontratación que puede ser desde luego legal, legítima, que paga impuestos, que genera derechos laborales, que genera prestaciones de seguridad social, y habrá otras que se detectan cuando precisamente las quejas de los trabajadores o se dan cuenta que pertenecen a esta pagadora o no se le cumplen los derechos. Ha habido un crecimiento por el gran auge económico Armando Magdalena Ignacio en Baja California Sur, hay que decirlo, sobre todo en el gran potencial que tienen los cabos de un 13 por ciento, pero esto no quiere decir que todas sean ilegales y que todas se dediquen a vulnerar los derechos laborales de las y los trabajadores. Claro que habrá algunas de ellas que sí lo hagan, y en ese sentido, pues tenemos que estar las autoridades, tanto fiscales, tanto administrativas como de sanciones laborales, para estar muy, muy al pendiente. ¿Es tan importante que a nivel nacional se habla de un 40 por ciento de los trabajos están contratados o subcontratados a través del outsourcing? Sí, totalmente, son cifras que da incluso el propio Instituto Mexicano del Seguro Social al determinar su base de patrones. En Baja California Sur tenemos un aproximado de más de 100 mil unidades económicas, desde micro, pequeñas a medianas, y están registrados, amigos, amigas, un total de cerca de 12 mil patrones o empleadores. De este total de 12 mil registrados, estaríamos hablando de un 14 a un 20 por ciento de empleadores o patrones que están dados de alta como una prestadora de servicio. En ese sentido, ha habido un crecimiento importante, y siempre aquí la gran parte o el estatus quo de una subcontratación es que quien contrata estos servicios debe de percatarse que la empresa que subcontrata cuente con todo el régimen fiscal, que tenga dado de alta a sus trabajadoras y trabajadores y que no hagan y no vayan a desempeñar actividades que la empresa determina. Un ejemplo muy rápido, subcontrata a un hotel una empresa para contratar contadores públicos para presentar declaraciones fiscales. La empresa tiene tres contadores, pero necesita diez. Entonces, subcontrata. Tiene que vigilar que tengan la capacidad de derechos de seguridad social, que estén dados de alta, que paguen impuestos. Esa es una parte importante. Y la otra, y que está prohibido totalmente que una empresa traslade a sus trabajadores, a esta subcontratadora, como si fueran trabajadores de la subcontratadora y no de la empresa. Y entonces, sí, no pagan impuestos, no pagan prestaciones de aguinaldo, no pagan prestaciones de seguridad social. Y por supuesto que eso está prohibido. Yo reitero, estamos a favor siempre de que todo lo que proteja al trabajador en todas las prestaciones laborales, por supuesto que se haga y se proteja, pero hay que tener mucho cuidado porque una reforma como esta, amigos, puede vulnerar también empresas legales, reales, que por supuesto lo hacen legítimamente. Y claro, que se afecte a las que no lo hacen, que se afecte y que se castigue, además a las que hacen este incumplimiento precisamente para no cumplir con las obligaciones laborales. Ignacio, la bandeira, como presidente de la Cámara de Comercio, ¿qué tanto se han detectado irregularidades, quejas, y qué tanta hay malpráctica del outsourcing en el gremio del comercio? Mira, es un tema, sobre todo en empresas grandes y en el sector terciario, estamos nosotros, es común que muchas empresas tengan que hacer uso de estos servicios. Como dice el secretario, bueno, primero es un hilo muy delgado, porque sí hay quien hace buena práctica de esto. Yo me refiero que las declaraciones que se hacen en México es porque algunas han abusado, y lo entendemos. El asunto aquí que nos preocupa es que hay que hacer una reingeniería de toda la cuestión laboral, no es solamente este tipo de... Además, en el momento que estamos ahorita, hace unos cuantos meses, se hizo unas reformas a la aportación al Seguro Social, que impacta grandemente en las empresas. Entonces, yo creo que lo importante aquí es no afectar la fuente de empleo, la fuente de trabajo. Y si empiezas a presionar al empleador, nos vamos a encontrar con un panorama que va a haber mucha gente sin trabajo. Y eso es lo que debemos de... creo que hay que cuidar. Por otro lado, el problema que tienen las empresas, o que tenemos aquellos que se contratan a estas outsourcing, es que no tenemos seguridad jurídica. Porque si a ti te cae la autoridad y te encuentra con una irregularidad según la autoridad, tienes que ir a los tribunales o ante un juez. Y ahí depende de la opinión del juez, que a veces te da la razón y otras no. Entonces, ahí las empresas, por estos actos, pueden tener problemas que pueden ser fatal para la empresa. Seguimos platicando con Gustavo Hernández Vela, secretario del Trabajo, y Nacho Lavandera, presidente de la Canaco, aquí en Los Cabos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir en el dado caso que progrese esta iniciativa de López Obrador de desaparecer el outsourcing? ¿Cuáles serían las... y esa es una pregunta para los dos, ¿cuáles serían las consecuencias? Sobre todo hay algo que preocupa mucho, ¿no? Siempre preocupado hay personas que están registradas con un sueldo mínimo en Seguro Social, porque así les combino, así lo convencieron, y que de pronto cuando se quieren jubilar, pues ya no hay para atrás. ¿Hay remedio? Son dos preguntas diferentes. Primero, ¿cuáles serían las consecuencias que afectaría al ámbito laboral a nivel nacional? Gustavo. Sí, Armando. Mira, yo considero que el tema de no regular una parte como esta, como lo señalaba el presidente de la República, un tema de por sí polémico, la afectación principal es que pagan justos por pecadores. Y si pagan justos por pecadores, estaríamos hablando de una pérdida muy significativa de empleos formales de trabajadoras y trabajadores que se verían afectados porque están pagando impuestos que perciben derechos laborales y que generan su trabajo. Hay muchas empresas que necesitan la subcontratación para desempeñar sus actividades que van más allá de la actividad normal o sustantiva de la empresa. De tal manera que de no considerarlo así, esa es una afectación muy complicada en donde, por supuesto, desde luego, justos por pecadores, vendría una pérdida muy considerable de empleabilidad. O sea, ¿este modelo podría engrosar las filas del trabajo informal? Totalmente, Armando. Desde luego. Por supuesto que sí, sería un tema muy complicado. Ahora, habría que encontrar el mecanismo, reitero, de fiscalizar debidamente a las que no cumplen, a las que son ilegales. Hay métodos, hay forma de hacerlo a través del tema fiscal del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, de la autoridad hacendaria y, por supuesto, del Servicio Administrativo Tributario y, por supuesto, de las autoridades laborales. Pero terminar de tajo una actividad subcontratada, regulada en la Ley Federal del Trabajo, que además está, por supuesto, en la Constitución de poder dedicarse... Sí, claro, por supuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no afectarlas, porque terminarlo de tajo, de verdad, eso es un tema que afectaría y es muy sencillo. Vamos, no lo es tanto, pero a final de cuentas, es cierto que hay quien ha abusado, como lo decía Ignacio, es cierto totalmente que hay que se dedican específicamente a hacer fraudes en ese sentido, pero también hay las que son legales, las que están operando, que pagan impuestos, que dan prestaciones a sus trabajadores, y si esas se van de tajo, pues por supuesto que habría empleabilidad, una falta de empleabilidad, y estoy hablando de millones de empleos a nivel nacional. La misma situación de los decomisos, ¿no? De tajo vamos todos, ya lo hicieron. ¿Tú qué opinas, Nacho? Es que no podemos generalizar, pues, y aquí hay un tema, y el secretario lo sabe muy bien, el tema que tiene que ver con la cuestión de la cotización a la Seguridad Social, para que luego cuando se retire la gente o tenga acceso a vivienda y eso, pues deberíamos de tener el sueldo real que recibe el trabajador, ponerlo en salario mínimo, y además con el tema de los afores y eso, en dos años vamos a tener verdaderas tragedias, cuando empieza a recibir la primera generación de los afores, sus retiros, porque de por sí somos muy mal ahorradores, y luego si ponemos muy poca cantidad, digo, no veo yo a nadie poder vivir al mes recibiendo 3.000 pesos de retiro, eso no se puede hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Perdón? Sí, adelante. Sí, lo que tenemos que hacer es buscar precisamente el que tiene… Es que es lo de siempre, el que actúa de mala manera, pues hay que castigarlo. Es tan sencillo como eso. Pero el generalizar o el estimitizar una forma de trabajar, pues no, tampoco es buena. Al final, la empresa es el empresario y es el trabajador, son los clientes, todos formamos la empresa. Y la empresa tiene que ser exitosa para todos. Si empezamos a empezar a pegarle al que pone el dinero, mal estamos. Muy bien. ¿Qué tan preocupante es que tenemos un señor presidente que ha estado tomando decisiones de tajo, que cuando ya vemos que está denadeando un tema, lo toma y lo arriesga a todos? ¿Cómo se siente el empresariado? ¿Cómo se siente este tipo de acciones que pueden realmente poner en riesgo? ¿Sí o no? ¿Sí hay un temor real? Bueno, sí. Lo que pasa es que lo que se dice en el micrófono no necesariamente pasa. O sea, me explico. Eso hay que hacerlo a través de los legisladores. Claro, con la mayoría que tienen, pues pueden dar que no sea tan objetiva su decisión. Pero, digo, yo creo que, además, volvemos a repetir, ahorita en el tema que estamos en la pandemia y eso, hay que tratar de ayudar a los que no han cerrado, sigan abiertos. Ha habido mucha empresa que ha cerrado. Entonces, estos temas sí hay que verlos. Realmente sí hay que mejorar la situación laboral para que la gente tenga mejores condiciones de vida. Pero hay que verlo con un análisis serio, no de una ocurrencia de algo. Gustavo, ¿cómo ayudar a aquellas personas que, pues, por las circunstancias y que, pues, dicen, o tomas este empleo de esta manera o chao, chao? Este, y ellos, pues, dicen, pues, así lo tomo, pero de pronto se dan cuenta de que sí les va a afectar en el futuro. ¿Hay remedio para que ellos puedan reclamar su, pues, sus derechos ante el Seguro Social? Sobre todo lo que decía Nacho, ¿no?, que de pronto, pues, te ves en las circunstancias en que así te registraron y esa es la pensión. ¿Ya no hay forma de cambiarlo? ¿Hay alguna posibilidad de asesoría a las personas que estén viviendo estas circunstancias? Totalmente, Armando. Desde luego que habrá siempre la solidaridad de las instancias laborales. Entonces, en nuestro estado está la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, a quien yo invitaría a que entraran en la página Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ver en cada uno de los municipios esta asesoría. Y en materia federal incluso existe la Profedet, que es la Procuraduría Federal, también para esta situación. Aquí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Ignacio Armando Magdalena. Es un tema también donde los trabajadores tienen además el derecho facultativo, o en la propia ley incluso del Seguro Social, de conocer su estatus de alta. Ellos pueden ir con el simple hecho de preguntar cuál es su salario de cotización. El instituto les tiene que decir con qué salario están registrados y ellos pueden percatarse de si existe una mala práctica, si están dados de alta con menor salario al que están percibiendo, porque eso afectará en su momento en su jubilación o en su pensión, en un accidente de trabajo, en alguna incapacidad. O bien se podrán dar cuenta si están trabajando realmente en alguna empresa o están dictados de alta en otra. Yo te podría dar, y seguramente Ignacio también algunas de ellas, de malas prácticas en donde a veces los trabajadores ni siquiera saben que están dados de alta en una o en otra. Y aquí lo que comentaba Ignacio del tema empresarial, por supuesto. Yo veo una, y lo que decía Magdalena, una reforma que espero de verdad no sea de tajo, sino que se busque, ese es el estatus quo de una reforma, de encontrar el justo medio y de no perjudicar a los que no tienen por qué hacerse. Y claro, perjudicarse se puede llamar de alguna manera a los que lo están haciendo mal y lo que lo hacen ilegítimamente. Pero yo veo, por ejemplo, una reforma en el tema de pensiones. Qué bueno que se quiera disminuir la edad de jubilación. Qué bueno que se quiera aumentar, por supuesto, el monto de jubilación de una persona que trabaja y que dedica su vida a laborar. Pero resulta que toda esa parte y ese aumento va a costa del empresario. Los empresarios son los que van a meterle esa parte a las jubilaciones y pensiones para poder sacar adelante este tema. Pero ahora busca ese apoyo empresarial, pero entonces ahora corta de tajo o se pretende cortar de tajo una parte de su contratación que puede ser legal. Quizás la menos, quizás no es la mayoría, pero hay mucha gente y millones de empleos que se verían afectados y muchas empresas, reitero, que están legitimadas para poder ser subcontratistas. De tal manera que yo espero que esta reforma pase, que esta reforma sea justa en todos los sentidos para las trabajadoras, los trabajadores y para los empresarios. No hay que olvidarlo que los factores de la producción tienen que haber un equilibrio. Y si bien es cierto que hay que proteger al trabajador y a la trabajadora, también lo es que hay que proteger a las empresas. Son ellas las que dan los empleos en este país y en todo el mundo, pues son ellas las que arriesgan, las que invierten, y las que son reales y las que son legítimas, las que no lo sean. Pues hay que ajustarlas y hay que hacer que paguen sus faltas y que paguen todo lo que deben de hacer para tal efecto. Pero hay que encontrar una reforma justa, no de tajo, una reforma que funcione y que permita salir adelante al trabajador y al empresario. Algo breve, final, Nacho. Estamos totalmente de acuerdo con este señor secretario. Es vital que las empresas puedan ser rentables y el trabajador se siente orgulloso de pertenecer porque al final del día recibe todos los beneficios que le da la ley y que aspira a tener una vida digna. Muchas gracias a ambos, a Gustavo Hernández Vela, secretario de Trabajo y Desarrollo Social aquí en California Sur. Gracias a Nacho Bandeira, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Los Cabos. Y pues vamos a estar pendientes porque esto no se acaba. Al contrario, apenas se vislumbra que van a haber cambios. Ojalá sea para bien. Gracias a los dos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias Magdalena, gracias Armando, gracias Nacho. Un placer saludarlo.